Y tú me escribes, yo prefiero hacerme ciego Me persigues, porfa no jugues con fuego Que entre los dos aún hay algo ahí Recortemos, nunca soltemos Y si no nos vamos, si no nos vamos, viene Eso que acordamos, acórdate de un progés Que si alguien falla, todo se estalla Tenía el récord sin hablarte y no cagué Y vuelvo a pensar en ti La maldita foto que subes, yo sé que lo haces por mí Me echame en la boca que me atude, si entre los dos Aún hay algo ahí, siempre cortamos Nunca soltamos Y vuelvo a pasar, ¿sabes? Y si no me metes a gente, ¿por qué lejos es a mí? No me llames de repente, que entre los dos Ahora hay algo ahí, siempre cortamos Nunca soltamos Otra vez el cuento de que estás sola y con frío Yo soy de esa otra historia, yo en mis dedos no confío Baby, somos un desastre, que lo dice nuestro abismo Si tú mandas un maldad, sinceridad te lo sigo Pero espero que no te encontré contigo, ya no lo sé No te entiendo contigo Porque mi corazón no repara, cuando yo te entiendo No te cuento, ¿por qué? Hoy tengo que admitirte Que vuelvo a pensar en ti Maldita foto que subes, yo sé que lo haces por mí Ya no hay trabajo que me ayudes, si entre los dos Ahora hay algo ahí, siempre cortamos Nunca soltamos Te duero por saber Que si no me metes a gente, ¿por qué lejos es a mí? Porque yo me cerré contigo, que entre los dos Ahora hay algo ahí, siempre cortamos Nunca soltamos Siempre cortamos Nunca soltamos